Nuevamente volvemos a decir que no funcionan los ascensores del PENA, los ascensores que llevan a los pacientes, donde las compañeras que reparten la comida y los compañeros de limpieza deben llevar los elementos para la parte superior del hospital, pero tampoco funciona el ascensor de dirección. Así que hicieron alarde en julio de 2 millones y medio que habían comprado los ascensores nuevos. Después dijeron que habían arreglado partes importantes y siguen diciendo que lo están poniendo a punto. Yo quiero que alguien me explique qué significa poner a punto. ¿Estamos frente a esta situación todas las semanas? Todas las semanas, si no se rompe uno, se rompe el otro o, como nos pasó ahora, otra vez los dos ascensores rotos. Realmente es poner en riesgo a los pacientes, a los trabajadores y no hay ningún tipo de respuesta de la dirección. Volvemos a una frase célebre, estamos trabajando, estamos viendo, pero si vos ves que cuando no tenés respuesta, cuando vos te compras algo, tenés una garantía, acá pagando 2 millones y medio, no hay ninguna garantía. En ese sentido, desde la dirección, lo que comunican es esto, que están arreglándolos y demás, pero no hay soluciones definitivas porque todas las semanas, repito, estamos teniendo este inconveniente. Desde dirección de eso lo estamos poniendo a punto. Yo quiero que alguien explique qué significa estar poniendo a punto algo que es nuevo. Así que la comida y como hemos visto en imágenes dentro del hospital, todo lo hacen los trabajadores por escalera. Otra vez vuelven por escalera, en una escalera que no tiene las normativas de seguridad, ni para trasladar pacientes porque no pueden subir ni camillas, las sillas de ruedas las tienen que llevar individualmente y al paciente hacerlo a UPA para poder subirlo, o la comida que debe ser elevada por los compañeros de a una bandeja donde el último que les llega la comida, no les llegan las condiciones que corresponden. Son personas internadas. Bueno, los reclamos los vienen haciendo. ¿Hay posibilidades de alguna medida de fuerza o de esperar alguna solución ya definitiva? Estamos ya elevando la denuncia al director de hospitales de la provincia, donde ya la hemos elevado. Se dijo que se iba a poner en condiciones, pero hoy nos encontramos con que vuelven a no funcionar. Gracias.